Cuando corremos, nos aficionamos, queremos hacer pruebas cada vez de mayor complejidad y dedicar el menor tiempo posible a esta prueba. Pero necesitamos prepararnos porque las lesiones de tendón de Aquiles, lesión de la fascia plantar, esto es una de las primeras causas de lesión del deportista, de rotura muscular o distensión. Lo mejor es la prevención y la prevención es una buena preparación física, adaptar mediante ejercicios, mediante plantillas y un calzado apropiado a la situación del pie, ver si de este modo nosotros podemos correr sin riesgo de lesionarnos. Una frase que el doctor Cugat siempre nos insiste que expliquemos a los pacientes es que no hay que hacer deporte para estar en forma, sino que hay que ponerse en forma para hacer deporte.